Buenas tardes, bueno la valoración del partido de ayer frente a Lurraca, considero que el primer cuarto de hora comenzamos muy bien, muy asentados en el campo, llevando el peso del partido, el dominio, bueno prácticamente creo que hasta ese momento solo había un equipo en el campo, luego la verdad es que se nos dio la primera circunstancia de la tarde, digamos que no se puede controlar, que es una lesión que sufre fuertes en nuestro central, tenemos la primera, digamos ahí un poco la primera traba del partido, se nos lesiona y bueno intentamos recuperarlo a ver si puede seguir jugando, pero en el momento que da un sprint se da cuenta de que no puede seguir, tenemos que hacer el primer cambio, tenemos que modificar la defensa, aún así pues bueno el partido pues tuvimos una ocasión, creo recordar de Keke a centro de Omar, que no logró finalizar, bueno finalizó con la cabeza, pero es que salió por el lateral de la red, ellos tuvieron creo también un disparo a portería, en el que Jano despejó el balón, tuvieron otro remate de cabeza por encima del larguero, y bueno nosotros tuvimos también alguna opción más con alguna internada de Pablo Sánchez y sobre todo pues eso, Omar y Keke que eran los que estaban llevando peligro con centros de, sobre todo desde la banda izquierda de Casado, pero bueno la verdad es que hasta ahí el partido más o menos, luego hubo una fase de partido que se equilibró y bueno pienso que la segunda circunstancia externa, como factor externo que nos perjudicó, pues fue el golpe fortuito de Brian, que estaba haciendo un buen partido, estaba tapando bien la banda derecha, de cabeza con un contrario, en el cual se escuchó hasta el golpe el restallido desde nuestra posición del banquillo, logró acabar la primera parte, fue casi finalizando la primera parte, logró acabar la primera parte, pero bueno nos dimos cuenta rápido que en el descanso el propio vestuario que prácticamente no se acordaba de cosas, estaba mareado y evidentemente lo primero es la salud del jugador, hubo que cambiarlo, hubo que hacer un segundo cambio, con lo cual tuvimos que volver otra vez a modificar la defensa, la modificamos, hicimos otra vez una línea de cuatro, pero totalmente con una gente que en todo el año nunca habían jugado juntos y estamos hablando que de los cuatro defensas que estaban, tres fueron incorporaciones en el mercado de invierno, entonces bueno pues eso ya también te condiciona evidentemente, aunque los chavales intenten hacerlo lo mejor posible, es un condicionante. Y luego pues nada, empieza la segunda parte, creo que sigue más o menos por los mismos raseros, el equipo que cometiera los menos errores parecía que era el que se iba a llevar el partido, nos hacen un penalti de forma muy clara, muy clara, a mí, transforma a Pablo, nos ponemos con 0-1 y sí que es cierto que bueno, que el otro factor externo que nos perjudicó evidentemente y no me quiero escudar o hacer una excusa pobre, es que es cierto, fue así, fue el arbitraje que recibimos, de manera vamos, yo creo que muy casera, muy casera por parte del árbitro, ya en la primera parte nos anuló una opción que se quedaba solo Queque, que no era fuera de juego y que el público le pitó al línea, le gritó para que levantara la bandera, luego las acciones, el árbitro de empujones y faltas no, digamos, medía por el mismo rasero a los dos equipos, a nuestros futbolistas algunos los amenazaba con la tarjeta, ellos prácticamente podían ponerle alfombra roja que prácticamente no les pitaba faltas y bueno, dicho sea de paso, que a los 40 segundos de empezar la segunda parte, la primera entrada que realiza Queque Moreno, que es una falta normal, bueno, es una falta normal que entra al campo, le saca a los 40 segundos el árbitro una tarjeta amarilla, que vuelvo a decir que es una falta sin más, no es porque sea la primera, no, sino porque es una falta sin más, ya te limita un jugador, luego le amonesta también con 0-1 a Casado en un balón que va a sacar de banda y va andando por el balón y entiende que pierde tiempo y lo amonesta, le saca una tarjeta muy rigurosa a Fredo por una falta, una amarilla, con lo cual nos limita la banda izquierda, ellos empiezan a aprovecharse de esa zona, de la zona izquierda nuestra, empiezan a buscar unos contra unos, ante la imposibilidad casi de poder pararlos, porque cada vez que hacíamos una falta, prácticamente el árbitro recurría a la tarjeta, pues cada vez se nos fueron, digamos, comiendo más terreno, sí que es cierto que tuvimos, salió Madeira faltando 20 minutos, que encima, pues bueno, lo tuvimos en el banquillo, como otro apunte más extradeportivo, debido a que llegó de trabajar, salió a las 4 y media de la tarde del trabajo, se pegó una hora de viaje y sin comer, y llegó, pues bueno, cuando casi estaba acabando la primera parte, salió los últimos 20 minutos, tuvo una ocasión clara que el partido estaba para romperlo, para meter el 0-2, si hubiésemos conseguido el 0-2 yo pienso que se hubiera acabado, pero el partido estaba para sentenciarlo, estaba claro que íbamos a sufrir viendo todos los condicionantes que nos estaban surgiendo, el empuje del equipo rival, los propios espectadores, la gente de ellos que se nos echó muy encima, tanto al banquillo se nos quiso echar encima desde un primer momento, como también a los propios futbolistas, presionándolos, tuvimos un espectador que se pasó todo el partido insultando detrás de la portería a nuestro portero, provocándolo a nosotros, pues el propio cámara del Urraca y el propio delegado, pues intentando increparnos y para que saltásemos a provocaciones, realmente, pues bueno, intentaron, hicieron bien su juego, hicieron bien su juego, los futbolistas fueron agresivos, vieron encima que el árbitro les dio permisividad en ello, y bueno, pues todo ello unido, pues también nos fueron comiendo terreno, ya os digo que, bueno, tuvimos una ocasión de Madeira con 0-1, que para mí era la sentencia meter el 0-2, cuando ellos estaban medio drogues y muy nerviosos sobre todo, porque veían que se les escapaba sus posibilidades, y ellos se la ganaron o ganar, y bueno, una dejada de que quede de cara a Madeira, y Madeira, pues la verdad es que lanza un buen tiro, el portero se queda estático, batido, y pasa cerca del palo. Sí que digo que a partir de ahí, ellos ejercen un dominio, hace dos, tres paradas, Jano, muy buenas, lanzan un tiro al poste, y bueno, ya a base de faltas, 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 se veía que al final, pues nos estaban, nos iban a acabar machacando. Bueno, recibimos el 1-1 con un nuevo gol de segunda jugada, de balón en diagonal de uno de los centrales, ellos jugando ya prácticamente con tres arriba, y con un central subido al ataque, pues toca de cabeza en una segunda dejada el balón al medio, y un futbolista que acababa de entrar marca el empate, y a partir del empate, quedan diez minutos, ellos se crecen, vuelvo a decir, las adversidades, ellos ven posibilidades de poder ganar el partido, con su gente apretando, viéndonos que nosotros, pues bueno, habíamos tenido un poquito de terreno por todas esas condiciones, y bueno, sí que es cierto que nos expulsan a Casado de una falta muy rigurosa, nos quedamos con diez, en este tipo de partidos es importante cualquier tipo de detalles, como comenté la semana pasada, y bueno, dicho y hecho, quedamos con diez en la misma jugada de la falta, lanzan la falta, despejamos el balón, queda el balón allí un poco, digamos, prácticamente en la frontal, y bueno, un jugador de ellos, además el lateral derecho de ellos, el capitán Suero, pues, hace un globo en el golpeo, supera a Jano, supera a nuestros defensores, a toda, a todo, digamos, la gente, todo el barullo que había en el área, y bueno, meten el gol, y bueno, quedaba un minuto, nos siguen provocando, a Jano lo intentan prácticamente expulsar, pues la persona que dije que estaba allí todo el partido, pues, 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 faltándole el respeto, que me parece muy bien que animen a su, a su, el público que anime a sus jugadores, y que se alegre por la victoria de sus jugadores, y por los goles, y por las acciones buenas de sus jugadores, pero me parece un poco triste, que estemos hablando de, de una categoría de tercera división, y que se pasen todo el partido, increpando a un chico, un espectador, sinceramente, la verdad, y bueno, nada, olvidándonos de eso, pues bueno, ya con los cinco minutos últimos, nosotros con diez, pues evidentemente, echamos el resto, los chavales, lo intentan, intentamos colgar balones, en el poco tiempo que tenemos, pero bueno, ellos se defienden, buscan, al final, a última hora, pues prácticamente, echar mucho tiempo, con cambios, con balones a las esquinas, bueno, lo lógico, y lo general, cuando queda poco tiempo, y bueno, al final, pues tras cinco minutos de descuento, pues pita final el árbitro, y bueno, derrotados, la derrota, pues duele, la gente, pues evidentemente, cuando llega al vestuario, estábamos todos fastidiados, vamos a decirlo así, un poco suavemente, pues bueno, porque la gente vio que, que bueno, que lo tuvimos ahí, y que se nos escapó, por factores, yo creo que más externos, que propios condicionantes nuestros, hay que hacer autocrítica, y saber que nosotros, no supimos aguantar, el resultado, porque no supimos superar, tantos factores externos, que a veces también, no son entrenables, hay que intentar, seguir intentando corrigiendo, lo que si podemos nosotros, mejorar entrenando, y lo que nosotros está, en nuestras manos, hay cosas que no están, en nuestras manos, y por mucho que intentemos, no se pueden, no se pueden hacer, y, y no se pueden entrenar, entonces, eso no de, de lo que dependa de nosotros, pues está bien, de lo que no dependa de nosotros, pues evidentemente, nosotros, pues como digo, no tenemos, la culpa, que el árbitro, que el árbitro, tenga una, 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 que permita, al, al equipo rival, pues hacer prácticamente de todo, que el público, interfiera de una manera importante, en las decisiones arbitrales, que tengamos, dos jugadores lesionados, que un jugador, de los, de nuestros jugadores, más importantes, pues tenga que venir sin comer, y directamente del trabajo, bueno, en fin, se unieron muchos factores, y al final, pues evidentemente, haciendo nuestra autocrítica, pues nosotros también, pues bueno, no supimos, no supimos al final, manejar, todas esas circunstancias, y bueno, caímos derrotados, eh, quedamos decolistas, quedamos últimos, con 18 puntos, pero, igual que comenté, no iba a ser determinante este partido, si ganábamos, como, tampoco si perdíamos, como lo hemos hecho, no es determinante, no es, o sea, no es un decisivo, totalmente, es importante, pero bueno, al final, seguimos estando a dos puntos, a pesar de todo, seguimos estando a dos puntos, de la salvación, y esto, de una semana a otra, puede cambiar, igual que para, para mal, pues para bien, y nosotros, siempre seguimos manteniendo lo mismo, estamos convencidos, de que, de que bueno, de que, tenemos que jugar en ese fuego, en ese fuego que, que es peligroso, poder quemarse, evidentemente, pero, que sabemos desde el principio de la temporada, que nos íbamos a mover, por estas posiciones, donde estábamos, y que podíamos, poniéndonos en el peor de los casos, llegar donde estamos ahora mismo, pero sí que es cierto, que estamos últimos, pero seguimos con vida, seguimos, seguimos a falta de nueve partidos, eh, pues, dependiendo de nosotros mismos, que eso, que le quede de momento, a todo el mundo claro, que este equipo, nunca, se va a rendir, ni este cuerpo técnico, nunca se va a rendir, que vamos a intentar, eh, por este escudo, por esta camiseta, y por, y por toda, la historia que tiene el Enense, y, y por todos los, sus socios simpatizantes, y por la localidad, intentar, eh, que el equipo quede en tercera división, vamos a dejarnos, hasta lo último, para poder, para poder, lograr el objetivo, que todavía queda a margen de puntos, y que, y que, bueno, hay que seguir adelante, y pensar ya, en el partido del, del sábado, que jugamos a las seis y media, frente al Colunga. Para el partido del sábado, frente al Colunga, pues bueno, eh, vemos que es un partido, que sí que es importante, vuelve a ser importante, eh, seguimos manteniendo, la opinión, de que si, faltando ocho jornadas, y al término de esta, va a faltar ocho jornadas, estamos, eh, a, a menos, de un partido, eh, vamos a tener, las opciones plenas, de poder, eh, salvarnos, vamos a ver como acaba, la semana que viene, la jornada, porque puede, en el peor de los casos, eh, eh, ir a ir un poquito peor, en el mejor de los casos, puede ser, eh, salir de las posiciones, incluso, de, de descenso, siendo últimos, porque recordamos, que tenemos dieciocho, pero, el que tiene la salvación, eh, en estos momentos, el que marca la salvación, es el Lugones, que tiene veinte puntos, y bueno, hay que pensar, que, en el caso, medio, pues seguiremos, entre los tres últimos puestos, de la clasificación, pero, podremos seguir avanzando, y teniendo opciones, eh, el partido, ¿cómo lo enfrentamos? Ah, ya lo ganamos, 0-1, nadie nos regaló nada, fue un partido muy sufrido, fue un partido muy trabajado, por el equipo, eh, supimos aguantarles, muy bien, el partido allí, y también es cierto, que, que bueno, nos enfrentamos, ante un equipo, que ahora mismo, se está jugando, la copa federación, eh, tiene toda la ventaja, sobre los rivales, que le vienen por debajo, con un margen, creo que son de cinco puntos, y que bueno, está claro, que intentará, buscar, pues asegurarse, su copa federación, un equipo, que es capaz, de lo mejor, y también es capaz, de lo peor, un equipo, que puede estar, muy motivado, o un equipo, que puede estar, eh, pues, pues nos podemos encontrar, en su mejor versión, o su peor versión, nosotros, lo único que esperamos, es tener nuestra mejor versión, y ellos que tengan la que quieran, nosotros sabemos, que si nosotros, eh, tenemos nuestra mejor versión, pues podremos competir, y disputar el partido, y poder, y poder ganar, que sí que, es importante, porque, al jugar de sábado, pues hay rivales, que juegan de sábado, pero sí que lo ganaríamos, meter una cierta presión, en caso de poder conseguir, los tres puntos, a los que juegan el domingo, y, bueno, acercarnos, o incluso salir, de esas posiciones, de, de descenso, entonces, bueno, lo dicho, nos enfrentamos, con un equipo, que tiene, muy buenas individualidades, con un equipo, que, suele, jugar, muy, muy partido, un equipo, que, suele ser, muy atacante, y juega, pues, muy suelto, muy suelto, es un equipo, en ese aspecto, anárquico, en el, en el buen sentido, de la palabra, es decir, tiene jugadores, técnicamente, muy buenos, individualmente, como Abraham, que, bueno, que es un futbolista, que es un futbolista, sobre todo, con, con mucha calidad, y muy diferente, de lo que, realmente, en el plano técnico, es un futbolista especial, como digo, de lo mejor de la categoría, sin duda, individualmente, y técnicamente, un, un buen, con un buen desborde, una buena calidad, un buen golpeo de balón, un saque de banda largo, un jugador muy completo, un jugador con, con, con experiencia, y, bueno, tienen velocidad, y, también tienen calidad, con Viti, el chico este, de Mieres, que estuvo en el, en el caudal, jugando, y que, y que tiene mucha calidad, es pequeñito, centro de gravedad bajo, rápido, habilidoso, tienen a Zuku, que es muy rápido, tienen a Naya, un viejo conocido, para la afición del, del Enense, que es un jugador, caza goles en el área, con, con, con gol, tienen a Luis, que, que, que también es un, un fútbolista también, que hace goles, y, y con calidad, y luego, pues bueno, tienen, tienen el portero, Kiligan, que, que estuvo jugando en el aro, en tercera división, en la fase de ascenso, a segunda B, que, que se enfrentó, ante Langreo, y ante, y ante Caudal, para, para ascender, esta temporada anterior, y luego, tienen, tienen dos centrales, que, evidentemente, son centrales, contundentes, centrales de, de segunda división B, que también jugaron, con experiencia, pues bueno, oye, ellos tienen, un muy buen equipo, o sea, cuando nosotros ganamos allá, evidentemente, fue porque hicimos méritos, para hacerlo, y porque, hicimos un gran partido, también está claro, una cosa, que nosotros, sabemos ahora mismo, que, tampoco tenemos nada, que perder, en el aspecto, de que, pues, no tenemos a nadie más, por debajo de nosotros, somos los últimos, pero, insisto, que este equipo, no está muerto, el que piense eso, creo que es, muy ignorante, o muy osado decir eso, a pesar que, insisto, llevan, desde, desde, digamos, la, prácticamente, la pretemporada, dándonos como candidatos, al descenso, no sé si es, en torno, porque bueno, por la plantilla, no sé si es, en torno, también, por el tema, del presupuesto, que es el más bajo, de la categoría, con diferencia, ayer, nos enfrentamos, a un equipo, que nos doblaba, el presupuesto, nos enfrentamos, con equipos, que nos triplican, o nos, cuadruplican, el presupuesto, pero bueno, insisto, cuando se juega, en un campo de fútbol, al final, son once, contra once, y, tampoco, hay que olvidarse, de eso, y bueno, insisto, muchas ganas, yo creo, del grupo, sobre todo, vamos a ver, cómo, cómo trabajamos, las semanas, en el, en el aspecto psicológico, que creo que es lo más importante, dar al futbolista, pues bueno, un poco, un poco de, de capacidad, mental, y, haciéndoles ver, que, que bueno, son situaciones, que pueden ocurrir, en el fútbol, lo que nos pasó, lo que nos pasó ayer, y que, el mejor ejemplo, lo tenemos con el Urraca, que estaba, que estaba, prácticamente, desahuciado, y, y ahora está, en el puesto 16, quedan nueve jornadas, insisto, y, luego, por, 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 a ver si somos quién también, a recuperar, a los dos lesionados, que, que ayer, nos cayeron en, en combate, y, si la semana transcurre, con normalidad, y no se, no se, no surge ningún, ningún problema, eh, en, en el tema de, de lesión con ningún futbolista, y que podamos contar, con, ahora mismo, esta plantilla, de, de 20, de 20 jugadores, que bueno, que en realidad, tampoco, ahora tenemos 20 jugadores, con la, con las bajas de Joan y Chocchi, teníamos 20, 23 futbolistas, eh, teníamos, en el, en el grupo, y demás, pero bueno, en realidad, ahora mismo, tenemos a casa prima, lesionado para toda la temporada, y, prácticamente es otro jugador, eh, a contar de menos, y, y por eso digo que, bueno, que ahora mismo la plantilla, lo importante es que todos podamos estar a disposición, tanto física como mental, de, del cuerpo técnico, que podamos escoger, a los, a los, 16, eh, mejores, que creamos, que estén en todos los aspectos, tanto físicos, como mentales, para salir el sábado, a, en el Sotón, a intentar, eh, vencer el, el, el encuentro, ante, el Colunga, y vamos a trabajar desde hoy, por ello.